Pocaseca Man, Pocaseca Man, ataje guachita! Pocaseca Man, Pocaseca Man, tiene la lengua como un gatete! Pocaseca Man Pocaseca Man Hola chicos, soy Pocaseca Man, efectivamente, y os voy a dar unos consejos para el verano. Pocaseca Man Son cinco cosas, atender. La primera, salir a la calle siempre en las horas de más calor, de 12 a 4 de la tarde. Dos, no os pongáis gorros ni sombreros en la puta cabeza. Y por supuesto, nada de refrescarse la nuca ni la cara. No seáis tramposos. Tres, tener siempre mano en el bolsillo, torreznos o polvorones. Esto no me va a estar de puta madre. Cuatro, llevar ropa negra u oscura. Hacer posible de cuero o de plastiquete. Y por último, no bebáis agua, ni refrescos, ni nada. ¡Nada! Estos han sido los consejos de Pocaseca. ¡Tengo la lengua como un gatete! Ahora charate. ¡Charate!